Les invito a que me acompañen a ver en pantalla los números ganadores. Tenemos entonces el resultado del primer seco de paseo por 20 millones de pesos. El número 8350 de la serie 180. Segundo seco, 6969 de la serie 26. Tercer seco, el número 4391 de la serie 147. Cuarto seco, 8237 de la serie 148. Quinto seco, 7301 de la serie 158. Sexto seco, el número 6563 de la serie 131. Séptimo seco, el número 2196 de la serie 77. Octavo seco, el número 0614 de la serie 190. Noveno seco, el número 6647 de la serie 121. Décimo seco, el número 6445 de la serie 64. Un décimo seco, el número 0631 de la serie 107. Por último, el seco número 12 para el número 8398 de la serie 57. Vamos a conocer ahora entonces los resultados también de los cinco secos de lujo que jugamos anteriormente, cada uno por 25 millones de pesos. El primer seco, el número 6300 de la serie 187. Segundo seco, el número 9524 de la serie 10. Tercer seco, 4790 de la serie 12. Cuarto seco, el número 7440 de la serie 33. Y el quinto seco, el número 3748 de la serie 96. Tenemos entonces ahí los ganadores de los secos de lujo, cada uno por 25 millones de pesos. Y ha llegado el momento más esperado, el premio mayor por 1.400 millones de pesos. Alisten todos sus billetes y fracciones. Vamos a consultarle al delegado si nos autoriza ese sorteo. Se autoriza. Muy bien, una vez autorizado, vamos entonces a preparar nuestras balotas. Y ustedes muy pendientes del resultado porque vamos a conocer si hay algún ganador de los 1.400 millones de pesos que tiene preparada la lotería del Vizaralda para ustedes. Juegan las balotas. Tenemos el resultado del premio mayor de la lotería del Vizaralda. Vamos a conocer entonces los números que tenemos ustedes también en pantalla. El número 7, 9, 1, 0 de la serie 152. Nuevamente vamos a pasar balota por balota. El número 7, 9, 1, 0 de la serie 152. Premio mayor de la lotería del Vizaralda por 1.400 millones de pesos. El número 79, 10 de la serie 152. Delegado.